Pásame el maquillaje. Sí. Ay, por favor, el cepillo del cabello. Ah, ok. Ahora voy. ¿Y la niña? ¿Cuál niña? ¿Cómo que cuál niña? Tu hija, gala. ¿Qué necesitas, niña? ¿Ya estás más tranquila? La visita del investigador te alteró mucho. ¿Ya notaste que cada día se hace más grande esta casa? Ahora son más grandes los pasos que debo dar para llegar de un lugar a otro. Escucha. El silencio es mi único aliado. Siempre lo he dicho y cuánto lo odio. Odio el silencio y la soledad. Deberías hablarle a tu hermana. Siempre se han llevado muy bien. Sal con ella, niña. Salgan a pasear como antes. No me hables de esa malagradecida, Matilde. Mordió la mano que le dio de comer. Perdóname, Rosa Elena, pero no estoy de acuerdo contigo. Connie se fue porque vio en el licenciado Oscar la oportunidad de rehacer su vida. En lugar de juzgarla, deberías alegrarte por ella. Se divorció cuando Aldo cumplió un año y desde entonces no había tenido un compañero. No renunció al amor para dedicarse a sus hijos. No, pero tampoco por ser una mala mujer. Si eso es lo que quieres insinuar. Tu hermana se dedicó a criar sola a sus dos hijos y lo sacó adelante. ¿De qué forma lo sacó adelante? Salió por esa puerta sintiéndose muy autosuficiente. Pero por esa puerta regresará avergonzada después de haber hecho el ridículo con Oscar. o quizás la felicidad no la deje regresar. Volverás, Constanza. Avergonzada y vencida, tú volverás. Sí, pero Don Chelo, por algo nos cruzó en el camino. Si nosotros no somos razas, usted puede ser un padre para Mateo y Mateo un hijo para usted. ¿Qué clase de padre puedo ser yo para Mateo? Él no se merece vivir en un viejo y oxidado vagón de tren al lado de un cantante de ópera fracasado, sin voz, hundido en el alcohol. Mateo necesita un hogar y yo no se lo puedo dar. No, no, no. Lo que Mateo necesita es amor y amor y amor que usted, usted tiene, amor. ¡Mateo! ¡Mateo! Brígida, ¿qué te parece si te preparas un flan para ofrecérselo a las visitas que lleguen? ¿Un flan? Sí, Brígida. Es de mal gusto no ofrecerles nada. Está bien, señora. Ajá. Señora, disculpe, disculpe, pero la bebé está muy inquieta y de pronto hasta llora, entonces yo quería avisarle a su mami. No, 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 no. Antes de avisarle a su mamá, dígame, ¿qué cree que le puede pasar a la bebé? Bueno, yo creo que tal vez la fórmula que está tomando no le ha caído bien y por eso le quiero preguntar a la señora a ver si le habla al pediatra o... No, 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 no. Para nada. La señora está descansando. No la moleste. ¿Entonces qué hago, señora? Pues encármese. Ay, pobre chiquita. ¿Y si llamas tú al pediatra? ¿Yo? ¿Yo qué voy a estar hablándole al pediatra? Usted observe la hora que le dé su mamila y si la niña sigue llorando, a ver qué hacemos. Ya está bien, señora. Gracias. Por nada. ¿Puedo conocer a la pequeña? Ay, claro que sí. Eso no lo tienes ni que preguntar. Bueno, entonces voy a verla. No, 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 no. Que te la traigan. Rígida, por favor. ¿Puedes traer a la bebé? Enseguida, señora. Gracias. Ha de estar hermosa, ¿verdad? Ay, sí. La verdad es que les quedó divina. Pero yo prefiero ni cargarla. Ay, me da como que asquito que me vomite. Ay, ¿estás loca? Ay, claro que no. Es una bebé. Ay, bueno. ¿Pero qué quieres? Ay, vela. Ay. ¿Puedo? ¿Qué pasó, mamita? ¿Por qué lloras, bebé? Rígida, me pasas el teléfono. Sí, señora. Gracias. Sí, diga. Ah, Rodrigo, ¿cómo estás? Gala está dormida. ¿Vienes a comer? Perfecto, yo le digo. Aquí te esperamos. Ahora vengo. Te encargo a la bebé. Sí, yo te la cuido, eh. Cuidado, no te vaya a vomitar. Tiene coliquitos. Ay. Ay, bebé. Estás hermosa, pero no llores, mamita. A mí. Cuéntame. Mi amor, acaba de llamar Rodrigo. Le dije que estabas dormida. Solo quería avisarte que viene a comer. Y te dijo a qué hora llegaba, ¿no? Pero supongo que va a llegar a la hora de la comida. Ayúdame a arreglar. Sí. Ay. Rodrigo, me dijo Julie que habías llamado. Sí, Gala, voy a comer allá. ¿Cómo está mi niña? Bien. La tengo aquí bien dormidita. Ay, es que la verdad me he sentido mucho mejor y la quiero tener aquí conmigo todo el tiempo. Aquí te veo. Vamos a aprovechar que el señor de la casa viene a comer. Ay, no, eso está horrible. Belía. Necesito que me mandes a Cristian. Quiero que venga a tomar las fotos para la portada de la próxima revista. Hoy mismo. Pues dile a Cristian que cancele, que se venga para acá. Aquí los espero con todo el equipo. Uy. A ver, Julie, ayúdame. A ver, despacito. ¿Pero qué necesidad tienes que te tomen las fotos ahora? Todavía no te recuperas. Espérate. Ay, no, me voy a esperar. Bueno, despacio. Pásame el maquillaje. Sí. Ay, por favor, el cepillo del cabello. Ah, ok. Ahora voy. ¿Y la niña? ¿Cuál niña? ¿Cómo que cuál niña? ¿Tu hija, Gala? ¿La bebé, la que está en la recámara de al lado? La traigo. No, 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 no. ¿Para qué? A ver, al menos que Rodrigo te vea un rato con tu hija, Gala. Está bien, pero primero me ayudas a arreglarme. Mira, ya cuando esté a punto de llegar Rodrigo, me traes a la escuincla. No dudes que tu suegra también venga a ver a su nieta. Ay, qué horror. Pero, ¿cómo te atreves a hacerme esto? ¿Me quieres decir qué hago con ese auto? Ay, Maximino, pues, devuélvelo. Lo compré para ti. Pero ya te dije que yo no lo quiero. Además, yo no te lo pedí. Mira, Maximino, te voy a dar un consejo. Cuando me quieras regalar algo, pregúntame antes qué quiero o qué necesito. El regalo es para mí, ¿no? Mira, Maximino, y si me estás tratando de reconquistar con esto, por ahí no va la cosa. ¡Aldo! Hoy tampoco quiero nada de ti, ni un beso, fíjate. Ay, ya, ya, cálmate. Yo no sé por qué te pones así conmigo si yo no te hice nada, ¿eh? Aldo, porque me caes muy bien y me la paso increíble contigo, pero tú y yo no podemos tener nada por tu tío Maximino. Imagínate, él no se va a tocar el corazón para un día ahí desaparecerte. Ay, tan malo crees que sea, por favor. Lo sabes perfectamente como es tu tío, ¿eh? Y además yo no te quiero ver un día ahí tirado en el río de los remedios. Cargaría con eso toda mi vida en la conciencia, Aldo, por favor. Así que, como dice Juanga, pero qué necesidad. Déjame tranquila. ¿Qué le parece lavado de autos, Patricia? Me gusta mucho, está muy bonito, pero ¿dónde están los lavacoches? Es que no son los lavacoches, son las lavacoches. Tómalo. Van a ser Violeta, Serena y Dalia. ¿En serio? No, 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 no. Oigan, ¿y ellas tres son las que van a lavar los coches? En un principio sí, que nomás ellas tres. Y nosotros le vamos a echar la mano en cuanto terminemos de lo de los tacos todavía. No, bueno, que súper negocio. Oiga, ¿qué le pasa a usted, Lola? ¿Por qué no se echa la sal o qué? A ver, soy Lula por enésima vez. Lula, no Lola. Lula, Lula, tan chula. Pues es que no es ni Lola ni Lulú. Bueno, ¿y a quién esperamos, eh? Ah, espéreme, padre. Ahorita vengo, voy por ellas. Gracias, sí. Hola, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Mucho gusto, yo soy Violeta. Muchas gracias por venir y, bueno, por echarnos el agua bendita. Es usted muy lindo. Me llena de alegría que ustedes quieran comenzar su depósito con la bendición del señor. Bueno, aquí está, cuando usted quiera. Bien, pues... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con ustedes cada inaugurado... Curvas continuas. Sí, sí, continuas, curvas continuas. Agüita para todos, claro que sí. Todos, todos. Todos, para que tengan... Aquí, aquí, padre, aquí. Todos, todos. Aquí un punto de arroba. Échale aquí, padre. Ándale, así te burguen. Échale aquí, padre. Aquí. Aquí, padre, aquí le burguen. Sí, 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 sí. ¡Ago ya! 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 ¡Ago ya!